¿Qué haces cuando tienes delante a una persona que te puede cambiar la vida? ¿Qué tiene el poder de darte esa oportunidad por la que te estás matando cada día? ¿Cómo os conocisteis? Me he empezado a escribir mucho y me he insistido para quedar. Bueno, aquí iban a cerrar ya. ¿Quieres que subamos a casa viva aquí arriba? Pero si tú lo que estás deseando es besarme. ¿Qué dices? Es como si hubiera dejado de ser dueña de mí misma. Hola, mi nombre es Elisa González Saez y... Y consiento esta grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!